hola en esta ocasión vamos a continuar con nuestro flujo, vamos a crear, nos quedamos aquí, vamos a levantar el live ui para abrir la sección y agregarle las propiedades correspondientes vamos a crear una branch para nuestro desarrollo, podemos crearla aquí en branches, clic derecho, create branch seleccionamos nuestra branch, la clase esta bien, tenemos el roset de sample, vamos a agregar 3 campos para la demostración, data capture, text input, vamos a agregar, text input, primer nombre, segundo, no, primer nombre, segundo nombre, nombre y apellidos, data capture, vamos a picker, un radio button para el género y un action picker también, struct, ok, este texto que nosotros agregamos aquí, nos lo podríamos ahorrar, vamos a hacerlo, vamos a agregar un dynamic layout, y dentro de ese dynamic layout podemos agregar estos controles, listo, vamos a agregar un poco, listo, vamos a agregar un poco, listo, a este dynamic layout podemos configurar, si le damos clic, o en el gear, podemos configurarlo para que tenga una cabecera o un encabezado, y nos ahorramos ese, ese que estaba ahí, solo para que vean que se puede hacer de otra manera, acá, en caption, podemos poner un label o header, digamos header, de tipo texto, vamos a ponerle datos, un segundo, datos personales, 2, 3, 4, digamos 4, de tipo colapsible, para que lo vean, guardar, ok, ya lo tenemos aquí, hace este efecto, el colapsible, 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 eh, 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 vamos a configurar esta property, vamos a utilizar, eh, Vamos a utilizar el WorkParty de Customer para agregar esta propiedad para no setearla directo en el WorkObject en la página de trabajo. Vamos a escribir py.pyWalkParty.pyFirstName, ya tiene el FirstName, ¿verdad? La propiedad creada, nosotros no la vamos a crear, ya nos da una para que la podamos utilizar de caja, solamente la seleccionamos y ya está, ya tenemos nuestro FirstName, no la voy a crear en este caso, para eso py.pyWalkParty es una clase de pega, incluso podemos verla con X. Puedes abrir py.pyWalkParty copiando esta clase y la pegas acá, entonces voy a tener aquí, y la pegas aquí, como puedes ver py.pyWalkParty tiene ya en Data Model Properties ya tiene propiedades que podríamos utilizar sin necesidad de crearlas, adres, email, FirstName, FullName, HomeAddress1, Hamadet2, City, Country, Phone, Pódigo Postal, etc., States y cualquier otra que podamos utilizar de aquí. También incluso tiene secciones, por ejemplo esta de Person, podría perfectamente arrastrar una de estas secciones a mí en beber a una de estas secciones en la que cree y ya tendría pues todas esas digamos como la que la primera pantalla crea en firme en las de email yo me ahorraría ese trabajo como para pruebas rápidas digamos vamos a pasar por el momento y vamos a continuar con nuestro desarrollo sigamos con nuestro desarrollo y vamos a entre paréntesis vamos a definir cuál es el participante del caso en nuestro caso el cliente justo aquí incluso pueden ponerle test prueba lo que sea y pega no a ningún error simplemente va a crear esta entidad voy a quitar este éxito para que pueda podamos este poner en lugar de firme y vamos a ponerle al campo en lo que sale aquí arriba del texto del text input vamos a ponerle primer nombre o solamente le vamos a ponerle nombre listo nombre y esto le vamos a poner apellidos el nombre nombre de nombres de nombres en este vamos a vamos a agregar el género igual podemos utilizar pv work party pv work party punto no vamos a encontrar gender, si alguien conoce alguna propiedad de pega de caja para el género si dejen el saberlo pero yo no he encontrado ninguna entonces vamos a crearla pv work party, género género ok vamos a utilizar una localist o promlist vamos a utilizar en este caso una promlist en la promlist básicamente si yo escribo el standard value aquí en masculino, perdón, yo escribo aquí el standard value una m y en prom value, prom es como lo que se muestra al usuario entonces masculino al usuario se le va a mostrar las opciones masculino femenino y cuando el usuario seleccione masculino por detrás pega va a guardar una m eso pues ya buscaremos utilidad puede ser que le mostremos esto al cliente y esto se envía un servicio el servicio que sólo se acepta en el código es masculino se va a guardar m y femenino femenino una f vamos a agregar y también debemos seleccionar este checks porque si no en el tiempo de ejecución no pega no nos va a dejar avanzar por ahí van a ver lo van a ver si no lo seleccionan únicamente esto es para mostrar no para validar entonces lo vamos a seleccionar listo vamos a darle guardar a diferencia de la prom list con la local list si la seleccionan van a ver que sólo tienen una lista simplemente no hace esta traducción o este match list of gender al regresar acá tengo que escribir mi entidad con la que estoy trabajando listo más si no en tiempo de ejecución pega no va a mostrar ese campo listo creo que a este pedido no le puse el costo más efectivamente listo tenemos nombres apellidos el género aquí que vamos a definir por ejemplo el estado civil si está casado soltero lo mismo punto igual 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 local olitx no así lo tanto no estados porque civil estatus es una lista vamos a hacerla al contrario en lugar de promes no utilizar la locales para el avión igual que casado y esto realizamos acá no olvidemos de el participante costumbre listo sí e y ahí lo tenemos cuando le damos en continuar nos va a salir el error del participant ID no puede estar en blanco entonces necesitamos de especificarle a PEGA ese código que nos está pidiendo básicamente como lo agregamos vamos a irnos al identificador de la entidad recordemos que en un caso podemos tener varios participantes PEGA nos está pidiendo un identificador para ese participante por ejemplo administrador, contador, gerente, etcétera o incluso múltiples clientes dependiendo de nuestro caso el error nos está diciendo que PEGA no puede estar uno puede ser blanco no debería ser en blanco y le vamos a copiar la propiedad que nos está dando error vamos a cerrar acá vamos a irnos a nuestro flujo en el proceso esto se puede setear en el PEGA DEFAULT del Key Steep se puede setear aquí en el PEGA DEFAULT en el Data transfer perdón podemos crear un Data transfer llamado PEGA DEFAULT que setee esa propiedad sin embargo para hacerlo más rápido por efectos de rapidez yo lo voy a setear en el conector en el primer conector que se ejecuta por ejemplo en este y puede sentiarlo aquí le damos doble clic al conector y simplemente sentíamos esa propiedad ok la pegamos acá set property y en valor podemos poner el id del caso o el id del operador en mi caso como solo es una entidad un participante y por efectos de rapidez le voy a setear el id del caso y ya cuando se agregamos otra otro participante al caso ya tendríamos que venir a revisar esto vamos a darle submit listo con eso mi objetivo es quitarme el error probémoslo y esto ya se quito el error genial continuemos ya tenemos esta la primera pantalla y ya con esto yo podría adjuntar un pdf a mi caso posteriormente vamos a continuar con la siguiente pantalla para utilizar los autocomplete pero de momento con esta pantalla nosotros ya podemos trabajar los formularios ok 11 13 12 16 18 20 17 18